Que bien, esto es genial, es colosal, esto es tan chica Es ideal, no es así, hoy por hoy Hay un sexo a rabiar, jazz a rabiar, whisky a rabiar Fiesta a rabiar, vida a rabiar, hoy por hoy Viviré como me guste, bailaré lo que viví Y si me caso con Chandy, me acostaré conmigo Y esta bien, esto es genial, es colosal, esto es tan chica Es ideal, no es así, hoy por hoy